La salud de nuestros pulmones es vital para que nuestro cuerpo se mantenga al 100%. Los pulmones son los órganos que se limpian solos y comenzarán a curarse una vez que dejen de exponerse a los contaminantes, por ejemplo, cuando alguien deja de fumar. Después de que sus pulmones estén expuestos al humo del cigarro o alguna enfermedad crónica, es posible que una persona sienta su pecho lleno, congestionado o inflamado. En los pulmones se acumula mucosidad que atrapa microbios y patógenos, lo que contribuye a esta sensación de pesadez. Para eso, en este video vamos a preparar una bebida que ayudará a tus pulmones a limpiarlos. Se limpiarán los pulmones de mucosidad, la cogestión en el pecho y otros síntomas incómodos. Esta bebida te recomiendo que la prepares junto con un jarabe natural que te voy a dejar en la descripción del video, o al final del video en las pantallas finales. Prepara los dos para que te funcione de mejor manera. Al final del video te diré cómo tomarlo. Para preparar nuestra bebida utilizaremos naranjas. Las naranjas las vamos a utilizar con todo y cáscara. Dentro de las frutas beneficiosas para los pulmones, los cítricos destacan por su contenido de vitamina C, que es un antioxidante que ayuda a prevenir el daño de los radicales libres, y así evitar que se desarrolle la inflamación pulmonar. Vamos a usar también jengibre. El jengibre aumenta el sistema inmunológico, por lo que se utiliza como un tratamiento natural para los resfriados y la gripe. Además contiene propiedades antivirales, antitóxicas y antifúngicas. Te ayudará a desintoxicar tu cuerpo de una manera natural. Te hará sentir mejor y te ayudará a acelerar el proceso de curación. El jengibre es un analgésico natural, por lo tanto se puede utilizar para calmar el dolor y la irritación de un dolor de garganta. Vamos a utilizar también perejil. El perejil es un gran aliado de nuestros pulmones. Un estudio en el año 2005 encontró que la apigenina que contiene el perejil mata el 86% del cáncer de pulmón, debido a que inhibe la proliferación de células. Otro estudio realizado al perejil, en el Centro Integral del Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio, se descubrió que este compuesto inhibe la inmortalidad de las células del cáncer de mama, reprogramándolas en células normales, debido al cambio que involucra la regulación de los genes en las personas que lo consumen. Ya que cortamos la naranja en pequeños trozos para poder licuar y picamos el jengibre y el perejil, lo vamos a colocar en la licuadora y vamos a utilizar un vaso con agua. Al licuar nuestros ingredientes vamos a crear un jarabe natural que vamos a refrigerar para que se conserve. Vamos a licuar por unos minutos hasta que quede bien licuada la mezcla y vamos a guardar en un recipiente de vidrio con tapa. Se recomienda tomar dos cucharadas por la mañana y dos por la tarde. Podemos agregar las cucharadas en agua tibia. A la par de esta bebida, prepara el jarabe natural que te dejo al final del video. Te voy a pedir un favor, comparte el video con tu familia y tus contactos. Eso me ayudaría de gran manera. Y califica este video con un like. Y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Si quieres saber más sobre preparaciones naturales, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscribir para ver nuestros próximos videos. Este es tu canal John Lando y estamos en contacto.